Ana, no sé si quieres oírme Más no te dejaré Y si nadie consiguió poder comprenderte Sí que te entiendo yo Si dudas tú poder vivir Recogeré tu incertidumbre Te enseñaré a sonreír Tus lágrimas se irán Ana, yo estaré Hasta cuando tú La fuerza no tendrás De vivir sin una luz Ana, yo lo sé Que es duro para ti Buscar un día más Por eso estoy aquí Ana, dime si Y volaré Como esas gaviotas Y me sumergiré En el mar de tus porqué De tus ojos lejanos No te abandonaré Si dudas tú poder vencer Yo te daré mi confianza Si comes, vives, créeme Y no me digas no Hasta cuando tú Hasta cuando tú De vivir sin una luz Ana, yo no sé Si te hago bien así Mas no me rendiré, por eso dime sí Creme y verás, y prueba amarte un poco más Amo dime sí, si quieres tú lo harás Siempre puedes encontrar, un sitio para ti Ana dime sí 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 Ana dime sí